Y con más fuerza que nunca, ¡Vuelve! ¡Nevada! Reía de la vida, nadie golpeó su alma, te sentía bonita, si sabía adorada Venía entre sus manos, el mundo y las estrellas, sus besos y sus labios, todo era angelical Yo disfruté de sus besos, de la ternura infinita, un amor de verdad Y por culpa del destino, hoy se puede olvidar, para no regresar Reía de la vida, nadie golpeó su alma, se sentía bonita, si sabía adorada Venía entre sus manos, el mundo y las estrellas, sus besos y sus labios, todo era angelical Yo disfruté de sus besos, la ternura infinita, un amor de verdad Y por culpa del destino, hoy se puede olvidar, para no regresar Y por culpa del destino, hoy se puede olvidar, para no regresar